Y la vida por abajo es delante de ti Y la vida por abajo es delante de ti Y la vida por abajo es delante de ti Y la vida por abajo es delante de ti Y la vida por abajo es delante de ti Y la vida por abajo es delante de ti Y la vida por abajo es delante de ti Y la vida por abajo es delante de ti Y la vida por abajo es delante de ti Y la vida por abajo es delante de ti Y la vida por abajo es delante de ti Y la vida por abajo es delante de ti Y la vida por abajo es delante de ti Y la vida por abajo es delante de ti Y la vida por abajo es delante de ti Y la vida por abajo es delante de ti Y la vida por abajo es delante de ti